Hola que tal amigos, bienvenidos y en esa entrega express les voy a indicar a través de este video dos videos en uno, en primera instancia como eliminar o reducir drásticamente el ruede corriente o lo que llaman home si tienen la consola Tayuna 4 ya que me han comentado en algunos mensajes que les llegan a algún tipo de ruede corriente les voy a indicar algunos tips para que lo tengan muy en cuenta y en segunda instancia como conectar su teléfono celular, su sistema móvil de comunicación al broadcasting a su consola de audio e igualmente cabe indicar que eso aplica para la consola Tayuna 4 la misma consola la Tayuna 4, es un video similar a como conectar el zoom a su emisora y algunos elementos que deben tener en cuenta, entonces conecten amigos amigos del video y bienvenidos y bien recordemos que nuestra consola se alimenta del cable de datos USB tipo C al USB normal que va conectado ya sea a nuestra laptop o a nuestro equipo de escritorio si al conectarlos es la primera vez que lo conecta y le genera algún tipo de ruido o si ya venían funcionando con la consola de la noche a la mañana ya les entra algún tipo de ruido verificar el tema de fuentes, de micrófonos y de la parte eléctrica les recuerdo que compren o adquieran un adaptador polo a tierra o polo a tierra como lo llaman algunos un adaptador como lo ven en pantalla que es de color naranja y lo venden en almacenes se entiende de componentes eléctricos, lo conecten a este cable que es el cable de energía el cable de corriente que va conectado sea al adaptador del equipo para los que manejan laptops, equipos portátiles o directamente a la torre para los que no tienen este tipo de adaptadores pueden cortar la tierra no es lo recomendado pero yo que he trabajado en eventos y me ha tocado lidiar con temas de corriente uno va a conectar la consola, un ejemplo la consola Yamaha a la parte eléctrica y le entra algún tipo de corriente resulta que algunos no tienen caja de pasos o supresor de picos entonces me ha tocado tomar esta medida, esa instancia lo conectan a su equipo de escritorio y listo por lo menos el ruido tuvo que haberse atenuado si no les funciona así ya les comento el siguiente tips y bien amigos lo primero que debemos conseguir es este cable USB a USB así como lo ven en pantalla de USB a USB no les sirve estos extensores, no les va a servir para nada, eso lo descartamos el siguiente paso es conseguirnos como plan B otro cable para conectar nuestro celular así como lo ven en pantalla un cable para conectar nuestro móvil lo enchufamos a la corriente y a la parte posterior de nuestra consola de nuestra Tayun A4 o compatibles o similares lo conectamos a la parte posterior y listo, ahí ya cargó, ahí está alumbrando cierto ahí está con corriente conectamos nuestro cable USB donde dice USB cierto donde normalmente conectan la USB la memoria USB para la música para las canciones conectamos este cable al puerto USB de nuestro equipo de escritorio o en este caso a nuestra laptop ahí ya cambió automáticamente a PC ahí nuestro dispositivo, nuestro equipo es un equipo Windows 7 aún funciona ubicamos bien nuestro dispositivo para que no haya lugar a errores debe que estar bien conectado lo conectan a la consola Tayun A4 o similares les debe que aparecer en modo PC automáticamente de lo contrario pulsan un botón que está ubicado en la parte posterior y listo abrimos nuestro panel de control panel de control y sonido y ya le crea un acceso directo procedemos a conectar nuestro micrófono les recomiendo que usen un micrófono tipo Shure el famoso SM58 o compatibles lo conectamos estoy detrás de cámara en modo off vamos a probar con el Abuda City cierto que es el programa es gratuito y lo tiene la mayoría de los ordenadores cerramos aquí elegimos BD17 donde dice altavoces es los altavoces del equipo porque inicialmente es para hacer pruebas ok hacemos clic en grabar y listo ya me está apareciendo vivo sin algún tipo de ruido o interferencias esa es una posible solución para que lo tengan en cuenta ok y a continuación vamos a ver el capítulo de cómo recibir las llamadas de cómo captar la comunicación desde nuestro móvil para conectar ya sea nuestro celular a nuestra consola para recibir llamadas y también para que nuestro invitado nuestro oyente escuche el retorno de nuestro micrófono y bueno amigos llegamos a la contraportada del video y vamos a indicarle cómo conectar de manera exitosa nuestro teléfono celular a nuestra consola de audio y para esto no requerimos elementos o cosas costosas simplemente un splitter Y para que lo tengan en cuenta tiene el icono de micrófono y audífono micrófono y audífono es decir tanto de entrada y salida para que lo tengan en cuenta para los que manejan el iPhone les recomiendo el iRing y también este receptor bluetooth que lo conectan a través de nuestro dispositivo o sea se enlaza con nuestro teléfono celular y a la vez esto lo conectamos a nuestra consola ya les indico cómo es el manejo veamos bien amigos vamos a proceder a conectar nuestro dispositivo esto como lo ven en pantalla tiene el icono de audífono y micrófono entrada de audio y salida entrada y salida de audio esto lo venden en tiendas de accesorios para teléfonos móviles no les recomiendo este tipo de splitter este es más que todo para el uso del PC o es decir para computadores que únicamente tengan una sola entrada de audio esto lo que hace es dividir las señales de entrada es decir para micrófono y speaker esto no se los recomiendo no les va a funcionar solo lo desechamos y vamos a trabajar con este splitter Y para que lo tengan en cuenta ya lo saben el icono del micrófono y audífonos como ustedes prefieran conectamos primero el icono de los audífonos y lo conectamos a través de este cable que es un cable especial un cable xlr o un cable canon a mini jack o mini plug lo conectamos ahí esta es la salida o una de las salidas que me genera este mixer lo conectamos para eso requerimos un cable 2 a 1 o rca mini plug lo conectamos de acuerdo a los colores este cable rca y donde dice mic que es entrada la entrada de información lo conectamos y esto va a nuestro teléfono les recomiendo que si tienen alguna funda o protector lo retire para que los pueda conectar fácil y listo como lo ven en pantalla ya lo está reconociendo porque porque tiene el icono de los audífonos y vamos a hacer una prueba con la mejor música y en esta ocasión tenemos nuestros invitados nuestros oyentes al aire que tal muy pero muy buenas tardes muy buenas tardes como se encuentra con quien tengo el gusto aquí habla con Rafael como esta don Rafael bien o no muy bien muy bien ok que tal nos escucha bien perfectamente seguimos con más música al aire y alguna canción que quieras escuchar cantemos el arracaz el arracaz de Vicente Fernández y por último algún saludo para alguien por ahí no estaría ninguno porque todos están en el departamento de movimiento están muy ocupados no están transitorizados entonces no tienen comunicación con ellos listo entonces nos vamos con esa buena canción a solicitud de usted vamos con esta buena canción de Vicente Fernández esto que lleva por título el arrancadas y bueno amigos por último hemos decidido conectar nuestro dispositivo es un receptor bluetooth para que lo tengan en cuenta y básicamente enlaza todo lo que haga en materia de comunicación nuestro celular enlaza lo que corresponde nuestra comunicación para poderlo amplificar incluso colocar música desde acá pero en este caso es para llamadas porque porque la ventaja es que tiene un micrófono ahí como lo ven un micrófono incorporada capta nuestra voz no captará lo que es mezcla de señales de audio proveniente de la consola sino únicamente voz y se recomienda que sea utilizado en entornos en espacios pequeños como un estudio pequeño como lo ven en pantalla y en ese sentido lo emparejamos lo conectamos al cable al mini jack y entre el mini jack al cable xlr y lo hemos conectado al canal 2 de esa consola lo hemos conectado y vamos a hacer una prueba primero que todo lo enlazamos y le damos nuestro dispositivo a través de bluetooth ya está emparejado como sé que está emparejado aparece el porcentaje de carga de nuestro dispositivo y en ese sentido vamos a hacer una llamada de prueba y vense con más música más canciones aquí en tu emisora virtual con la mejor música con esta alegría a través del 87.9 con más música para ti y por supuesto a esta hora en comunicación con muchos oyentes que tal muy pero muy buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes andas con Márquez Altiñero ok listo desde donde te está comunicando desde aquí desde el centro de Mosquera Barrio Panorama del campo ok listo y como está por el clima en Mosquera en el centro de Colombia con un poquito como Yoviznita ok con Yoviznita Yoviznita mejor dicho para estar bien arrunchado cierto si señor bien arrunchado ah ok pero bueno hablando buenas canciones Koi que tal lo escucha bien bien si señor y que canción que es escuchar Maldita Tradición yo lo sé a ti ok listo con la mejor música al aire y así se hizo la locución se cortó la llamada por tema de seguramente se le fue la señal así hicimos la locución utilizando esta vez este receptor conectado a nuestro mixer y bueno amigos esperamos que les haya gustado el video que sea algo productivo para ustedes esperamos que lo compartan ya lo saben like share lo compartan con algún amigo que requiera alguna ayuda en esta materia y ya lo saben no lo olviden para que me sigan en redes sociales y para que se suscriban aquí en arroba al aire John son tus canciones síguelo en redes sociales arroba al aire John 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 Gracias.